¡Hola! ¡Soy Lina! Y hoy les traigo un nuevo video de Roblox al canal con Dani. ¡Hola! 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 Y hoy es un video muy especial. ¿Por qué? Porque estamos en la casa de encanto. ¡¿Cuál es el encanto?! ¡Ay, vos también! Pero bueno, hablaba de la película. Bueno, está bien. Así que antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes si quieren más videos de esta película en el canal. ¿A cuántos likes hay que llegar, Dani? ¡35.000! Ok, 35.000 likes para más videos de encanto en el canal. No olviden también pasarse por el canal de Dani, que él también tiene un videíto de encanto para subirles. Y ahora sí, suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani. Y hay que empezar. Y para eso tenemos que elegir en quién nos vamos a convertir. Ya sé, Dani, ¿a qué adivino? Vos querés ser Bruno. Porque me gustan las ratas. ¿Ah, sí? Porque sos una rata. ¡Ah! Bueno, a ver, no sé quién debería hacer yo porque... ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Vení! Se fue, se fue con sus ratas. A ver, estoy pensando en si ser Mirabel, si ser Isabela. Es que quiero... Voy a ir cambiando, ¿te parece? Voy a ir cambiando porque quiero ser todos. Pero igualmente, eww, están muy bien logrados los outfits, tengo que decirlo, ¿eh? No sé vos qué pensás, pero mira lo bien que se ve. A mí me gusta mi rata. Es que tiene la rata en la cabeza. ¡Ay, sí! Porque me acompaña, me trae quesito. Pero es que no la había visto, me trae quesito, dice. Están muy, muy bien hechos los outfits. Tengo que... Los outfits, no sé hablar. Tengo que decir lo que me encantan, pero sí, por ahora me voy a quedar con Mirabel. Para, pero yo no puedo entrar a la casa. ¿Por qué no? Porque lo tengo prohibido. Bueno, pero ahora vas a entrar, o si no, convertirte en alguien que pueda entrar a la casa. No, no, ya me voy a... Ya fue, da igual. Abuela, ¿qué entro? Que vuelvo. Hola, abuela, que volvimos a la casa. Bueno, vos volviste, yo ya estaba. Ahí está. ¡Deme mis poderes! Ahí está. Ehm... Acá está la casa. Y a ver, vamos a ver qué hay en la casa. Acá está la... ¡Uh! Para, mira que vos me trato. Sí. Mira, me sacan bolitos, mira. Sí, estás muy bien, la verdad. Rara que no te hayan borrado. ¡Ah! ¡Que no! Bueno, bueno. Solo de autodesterre. Acá está la cocina y el comedor. Me encanta. Mira, mira, mira. ¡Ah, una foto! Las fotos. Me encantan las fotos en la pared. ¿Sabes? ¿Qué? Yo os espío desde aquí. ¿Ah, qué bien? Desde detrás. Bueno, a ver, igualmente te digo, ¿eh? No sé cómo porque ahí no hay nada para que espíes, ¿eh? Bueno, yo lo hago. Me encantan igual las fotos en la casa con las escenas de la película. Me parece que está muy bueno eso, no sé vos. ¿Es verdad? Que te perdí. Para, para, para. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿No lo habías visto? ¡No! ¿En serio? Vení, a ver si hay más. Vamos arriba a las habitaciones. A ver a qué habitaciones podemos ir. A ver... ¡Esta no se puede entrar! ¡Esta tampoco! ¡Están cerradas! ¡Están cerradas! ¡Oh! ¿A qué llamo? ¡Oh! ¡Ey! ¡Tus ratas! ¡Ey! ¡Quinta! ¡Tus ratas! Con los cristales. Parece que están levantando cosas radioactivas tus ratas. ¡Que no! ¡Eso es mi rata! ¡Mírala! ¿Hay algo del otro lado? ¿Hay algo del otro lado? No. Decepcionante. Pensé que capaz había algo acá del otro lado de la pared, pero no. Hay solo pared. No, esto es para jugar. Mira. Ah, ¿sí? ¿Me ves? Sí, te veo. No, píllame. ¡Pero estás acá, Daniel! ¡Para, para, para! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¿Qué? ¡Quédate ahí! A ver, quédate, eh. A ver si me encontrás. Me voy a poner... Uy, no sé dónde ponerme. Ok. ¡Dale! A ver si me encontrás. Voy para allá. No, ya voy. A ver si te veo. Sí, te cerré. A ver, ¿me encontrarás? Esta es la parte de arriba o de abajo? Arriba. Eh, ¿cómo que arriba? Arriba. ¿Cómo que arriba? Estoy arriba. ¿Cómo que arriba? Sí. ¿No te veo? ¿No me ves? ¡No, pa! ¿Cómo que estoy? Sí, mentira. Sí, no, de verdad. No, mentira. ¿Te veo? ¿Que no me ves? ¡Daniel, que sí! ¡Que no! ¡Que sí, Daniel! ¿Querés que te muestre dónde estoy? ¡Ah! ¡Te he pillado! ¡Te quería meter por la ventana y no pude! Bueno, acá están las otras habitaciones. Quería meterme por la ventana y no pude hacerlo a tiempo. Te he pillado. Sí, ya veo. Vamos a ver qué hay más en el resto de las habitaciones. Uy, mirá qué foto tan linda. Me encantan las fotos en las paredes, te digo, eh. Igual te digo que también el juego está muy bien hecho, me parece. No están todas las habitaciones todavía, pero las están haciendo a poquito. Así que supongo que van a ir actualizando. Mira, Antonio. ¡Qué bonito tiene la plantita! ¡Está re lindo! ¡Me encanta! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Para, para que te podés caer! Bueno, para algo hay escaleras, ¿no? Para no caerte. ¡Mira, está el tigre! ¡Sí, mi amorcito! ¡Para, yo puedo trepar! ¡Ay, sí, mirá! El árbol se puede trepar. No me digas. Sí, sí, sí. A ver. A ver, hasta acá, porque tampoco puedo trepar por las hojas. Pero el árbol se puede trepar. Para, es muy fácil de trepar. Y ahora me tiro por la catarata. ¿Qué? Genial, te estaba viendo desde antes. ¿Ah? ¡Mira, mira! Estoy trepando por las enredaderas. Para, para. Vamos a tirarnos por la cascada. ¡Vení! ¡Tiremonos! ¡Tres, dos! Bueno, está bien. No me esperes, eh. ¡Para, para! ¡Hay un mundo submarino! ¿Cómo? Bueno, más o menos. Bueno, no hay mucho acá. Bueno, ahí está la tierra. Un mundo submarino. Hay piedras y tierra. Bueno. ¡Qué mundo submarino! Es un mundo submarino. Vení, vamos a ver si hay otra habitación. ¡Auch! ¿Cómo que no querés? ¡Esto no se puede! ¡Aquí faltan fotos! Mira, podrían hacer un colar de mis ratas. Todavía. Solo de las ratas. Tengo que decir igual que tus ratas están lindas. ¡Mira! ¡La de la abuela! ¡No podemos entrar a la habitación de la abuela! ¿Qué, qué? ¿Quieres una rata? No, gracias. ¿Una vez? No, son tuyas las ratas. Están muy bien, pero son tuyas. Pero es que tengo muchas. Tampoco se puede entrar la de Julieta. Ok, acá sí. La de Luisa. ¡Opa! ¡Opa! ¡Dani! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué más dejo aquí? ¿Dani? ¿Dónde estás? Ah, ¿qué tal? Que no te veía. ¡Vamos gimnasio en el montado! ¡Guau! ¡Gimnasio! Y con las vistas a la montaña. ¿Se puede usarlo o no? No, no se puede. Quería ver si se podía trepar o hacer algo, pero... Pero mira. ¿Qué? Creo que hay que pasarlo con los brazos, no subir por arriba. Es como un spa. ¡Ay, mira! No te puedes tirar. ¿No? No. Es como un spa. Acá, relajarte. ¡Uy! ¡Qué lindo! Pará, quiero ver qué hay en las demás habitaciones. Vení, seguíme. ¿Me puedes tirar una cosa? ¿Qué? Mi torre está. ¿En serio? A ver, espera. Quiero ver si puedo... ¡Mirá! ¡Estoy escalando! ¡Mirá, mamá! Estoy escalando... Soy un fracaso. ¡Mirá! ¡Ay, son buenísimas! Me encanta. Me encanta el ir viendo las fotos en la pared, te digo, eh. Ok, vení, 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 vení. ¡Acá está la Isabela! Vale, está perdido la mejor. ¿Qué? Él es una cara de loca. ¿En serio? Sí. A ver... ¡Ay, acá está la Isabela! ¡Es toda rosita! A mí me gusta. Sí, a mí también. Pero a mí me gusta más la rata. No me puedo sentar. No, no me puedo sentar. Quería ver si me podía sentar. ¡No, no! Mira, yo sí, aquí en la cama. ¿En la cama te podés sentar? Sí. Es verdad, mirá, hay un montón de lugares para sentarse en la cama. ¿Viste? Hay distintas poses... Bueno, tiene agua aquí. A ver... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? La habitación de arriba. A ver... ¡Oh! ¡Uy! Ok, ok. Mirá, está una palmera en el centro, listo. Claro, pero porque su habitación es otra... Sí, ya sé, pero... Lo que pasa es que, bueno, le gustan las palmeras. Ya sé, pero era como... Bueno, tanto espacio por una palmera. Es tropical. En serio. Tanto espacio por una palmera. Es tropical. No lo entendería. Vámonos de acá a ver si... Porque mira acá. ¡Ah, es verdad! Falta tu torre. Realmente Isabela baja de la cama. Mirá, también me puedo sentar acá. Se me salieron las piernas del lugar. A ver... ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Se me salieron las piernas del lugar! Ok, vamos a tu torre, vamos a tu torre. No, mi torre no se va. ¡Sí, se va a tu torre! ¡Que no se va a mi torre! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Oye! ¡Que no va a mi torre, que está protegida! No se habla de Bruno. ¿Está protegida? ¿Protegida por qué? ¿Qué? Por mí. Pero si vos estás acá al lado mío y no estás haciendo nada. ¡Pero porque quiere venir! ¡Que no! ¡Que tengo la habitación desordenada! ¡No vengas! ¡Que tengo la habitación desordenada! ¡O sea, Daniel! ¡En serio! ¡No hay nada en esta habitación! ¡Que no! ¡Que sí que hay! ¡Bueno, los cristales! ¡No más! ¡Venga, vente los cristales desordenados! ¡Ay, desordenados! ¡Eh! ¿Te podés sentar ahí en el medio? Estás viendo el futuro. ¿Qué ves en tu futuro? Se quedó dormido. ¡Daniel! Bueno, yo me voy para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a la parte de los...? ¿Se quedó ahí? Bueno, mirá, lo dejo ahí. ¡Ah, me estaba meditando! ¡Ah, sí! ¿Viste el futuro? ¿Qué? ¿Viste el futuro? Sigue muy oscuro. ¿Ah, sí? Ah, qué mal, ¿no? La vida es así. Quiero ir al comienzo. Ya vimos toda la casa y ahora lo que quiero es cambiarme. Porque al final dije, voy a cambiarme, voy a cambiarme, voy a cambiarme. Y me quedé tal cual. Así que ahora me voy a convertir en la abuela. ¿Por qué no? Con el café yo me voy. ¿Por qué? No, le caigo bien a la abuela. ¡Ay, pobrecito! Mirá, acá está con... Está la vela. Está la vela. ¡Pero bueno, chicos! ¡Hasta acá! ¡Para, para! ¡No, no, no! Yo quiero hacer otro. ¿Quién? Eh... Antonio. Me parece perfecto. Y ahora sí, chicos, les digo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Y ahora sí, les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Oh! Familia. Familia. No, no, no... ...que es Nelson. ¡Hasta la próxima! Recuerda mí la ocasión, porque You are terrible.